Hermoso, llegó Megachot TV con los mejores productos para el hogar. Tenemos disco termodifusor de calor, evita que la leche se derrame, ideal para secar el arroz y además lo puede utilizar para asar arepas y carnes. Perfecto, recuerde que si de pronto usted se le olvidó de bajarle a la leche, aquí la leche no se le va a regar porque es un disco termodifusor de calor, recuerde que aquí en Megachot TV a buen precio, así que los esperamos acá. Hoy tiene un costo únicamente de $19,900 pesos. Y además vamos a seguir con los mejores productos para la cocina porque llegamos con los productos número uno en venta, pelador multiuso, dos cuchillas en acero, la cuchilla plana y cuchilla corrugada. Mire joven, la cuchilla plana no corta, sirve para el repollo. Ya la señora en casa utilizando el cuchillo o cortándose los dedos, mire aquí simplemente desplazamos la cuchilla plana sobre el repollo o sobre la lechuga que es ideal para sacar el famoso cabellito de ángel bien fino, además de que le dificulta de pelar verduras. Mire, lo importante es que estamos trabajando una cuchilla profesional, ideal para pelar cosas duras, cosas blanditas. Pela papa, yuca, plátano y además utiliza para rebanar de plaza y saca las tajadas para llevar directamente al sartén a fritar. Mire lo importante y lo fácil acá. Ideal para rayar queso, exprimir limón. Ya no trabaja la cuchilla plana, mire, se voltea el pelador y se trabaja la cuchilla corrugada. Además, saca Juliana, mire, mire lo fácil aquí. Puede rayar el mango, rayar el queso, lo puede hacer la señora en casa en el pepino para el choczue, cebolla para el ceviche, le quiere dar color a las ensaladas. Hoy es mucho más fácil, sin necesidad de ser un choc profesional. Hoy hace todo esto mucho más fácil en el lugar, porque recuerde que Megachotein le trae los mejores productos para que usted vea mucho más fácil en casa. Además, estamos entregando los decoradores que le sirven para una fiesta, una reunión, una ocasión especial. La señora en casa quiera sacar bolitas de queso, de bocadillo, de frutas, quiere hacer creatividad, figuras. Mire, se llama decorador en B, lo hace de esta forma, lo introduce y lo retiramos. Podemos decorar la manzana, la pera, el melón, la piña, la papaya, hace figuras, creatividad. Y hoy obtiene decorado el plato por si llega a la visita. Por la parte de abajo del decorador le sacamos el corazón a la manzana y el corazón a la piña. Lo introduce de esta forma, lo retira, porque recuerde que lo que llega al apéndice hace dañino. Mire, aquí simplemente lo retiramos y listo. Y decorador en espiral, lo coloca como un tornillo, un pedazo de madera, colóquelo de esta forma, lo retiramos. Mire, así de fácil. Hoy decora usted la famosa papa criolla directamente para el sartén a fritar y listo. Pero eso no es nada, estamos entregando una picadora de verduras. Mire lo importante, las cuchillas vienen en ese diseñado para picar cualquier clase de alimento. Colocamos primero la plantilla, aquí así, le colocamos el soporte, le busca el acomodo y listo. Y seguimos con la picadora de verduras. Mire lo importante, vamos a colocar cebolla, tomate, pimentón, cebolla larga, directo en el recipiente. Mire que lo importante es que lleva la chop y baja. A medida que la señora vaya golpeando en casa, mire lo importante de las cuchillas. Las cuchillas van a girar y van a hacer un corte real y rápido. Ya estaré en el fuera de casa picando, llorando, botando lágrimas de melancolía. Mire, hoy la señora pica cebolla, tomate pimentón, cebolla larga y listo. Tiene el guiso en casa sin necesidad de picar y llorar. Lo abres y lo llevas directamente al chorro del agua. Promoción de Megachot TV, llega a Sogamoso con los mejores precios. Vamos a entregar peladores, 5 decoradores, tabla embudo, le vamos a entregar picadora y un rallador de queso para que la señora ralle queso fácil en casa. Todo este combo por únicamente $29,990 pesos. Así que lo esperamos aquí en Carrefour. No, definitivamente son unos precios imperdibles. Y es que definitivamente acá en la feria hay productos para todos y son los productos también de tecnología.